¡Suscríbete al canal! Comenzar en esto de participar en conferencias como sponsors. Bueno, vamos a hablar entonces de... Lo voy a decir en español, porque me parece que voy a dar la charla. Machine Learning sobre Hadoop y otros sabores. Pero ya quiero decir flavors, vamos a decir sabores de Big Data. O vamos a ver un par de opciones para hacer Machine Learning sobre plataformas de Big Data. Bueno, a ver si le voy a hablar de esto. Muy bien, excelente. Bueno, ¿quién soy yo? Creo que acá lo único relevante obviamente es mi nombre. Si alguno me quiere mandar un mail, saludos, felicitaciones o decirme lo formesaste también. Federico, arroba rector data punto net. Por el resto va a estar en la presentación. Otra cosa que quiero resaltar es que hemos hablado mucho de Open Source acá. Es como que es uno de los pilares. Bueno, yo en lo que respecta a Big Data laburo Big Data sobre Open Source desde el 2012. Y soy otro de los convencidos de la validez del Open Source. Más allá que las soluciones de Big Data normalmente no están aisladas, sino que quedan dentro de una empresa que tiene productos propietarios. Las cuales solo me integren, no es que tengo una guerra con el software propietario. Pero sí soy un creyente en la validez y la utilidad que han tenido los proyectos de Open Source en todos estos últimos años. Bueno, y soy uno de los socios acá en Reacto, que lo que hacemos es principalmente hacemos soluciones que juntan estas cuatro cosas. Machine Learning, UX, UI, Aplicaciones Móviles, Big Data, Hadoop y Cloud. Es decir, plataformas que unen todo esto. ¿Sí? Y hasta aquí total, solamente para que sepan qué es lo que hacemos. Bueno, vamos a ver un poquitito la agenda entonces. Entonces, vamos a ver, bueno, son varios ítems, ¿sí? Cualquier cosa recorto al final, ¿sí? Y no hay quejas. Entonces, vamos a ver. El razonamiento de los datos, que se está basando en un paper, vamos a hablar un poquitito sobre eso. Y tiene que ver un poco con un tema conceptual, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de Machine Learning, sobre Big Data, etcétera? ¿Está bien? Después vamos a hablar un poquito cómo es el proceso, ¿sí? Desde el Data Scientist que labura en su laptop, y probablemente pueda hacer su laburo perfectamente, hasta llegar a desarrollar Machine Learning sobre un clúster. ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde surge eso? ¿Por qué es necesario hacerlo? Después vamos a hablar de dos opciones, ¿sí? De plataformas de Big Data, Hadoop y Spark. Voy a hablar de ellas porque son de código abierto, y porque son las más populares, ¿sí? En el sentido de plataformas de procesamiento y análisis de datos. Después vamos a hablar de un par de opciones, ¿sí? De frameworks de Machine Learning sobre Hadoop y sobre Spark. No vamos a hablar de cinco, vamos a hablar de dos o tres, ¿sí? De las que hay disponibles. Vamos a hablar un poquito de los casos de uso, ¿sí? Algunos ejemplos que nosotros hemos tenido, otros conocidos, en los cuales, ¿sí? Amerita o vale la pena pensar en Machine Learning sobre Big Data. Después siempre pongo bibliografía de referencias para que ustedes puedan ir y desmentir o verificar todo lo que dije acá. Y sobre el final hacemos, ¿sí? Las preguntas. Ah, bueno, esto antes es una disquisición que quiero hacer, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Porque aquí hemos nombrado, acá no faltó ningún password, metimos todo, metimos blockchain, metimos Machine Learning, Big Data. Yo siempre digo Big Data, la gente empieza a darse vuelta a darse el humo, pero no, efectivamente quiero hacer reclaración, ¿sí? ¿De dónde surge? Cloud, hemos metido todos. Bueno, ¿qué es password? ¿Sí? Esta es una traducción mitad mía, mitad tomada de internet. Realmente es una palabra, frase antisonante, ¿sí? Normalmente relacionado a algo técnico, que no parece tener mucho sentido, es demasiado vago, ¿sí? El sentido que tiene. Y normalmente es para impresionar a los legos en la materia técnica. Entonces uno dice, no, yo estoy haciendo una solución de Big Data sobre Cloud. La gente te mira y me dice, no, esto es una cosa impresionante. En realidad, ¿sí? Y lo quiero poner en el contexto de esta conferencia, ¿sí? Quizás en un contexto apropiado, estas passwords, ¿sí? Captan una idea de una tecnología o concepto tecnológico, que muchas veces es demasiado complejo, ¿sí? De expresar en términos simples, y que la gente técnica lo entiende. Entonces, cuando alguien dice, claro, acá, no estamos tratando de vender un password. Estamos hablando de, ¿sí? Una serie de servidores, ¿sí? Que los provee un tercero, el cual yo puedo hacer de forma automatizada, deployment, etcétera. Pero ya sabemos de qué concepto tecnológico estamos hablando, ¿está bien? Lo mismo de Big Data, ¿sí? Cuando hablamos de plataformas de procesamiento, ¿sí? Para grandes volúmenes de datos, etcétera. Lo mismo blockchain, ¿sí? Perfecto. Entonces, creo que voy a decir, voy a darse de Big Data, me puedo quedar tranquilo, que nadie va a pensar que estoy viviendo un poco de Google. Bueno, vamos a ver un poquito de esto, que se llama la irracional efectividad de los datos, que, o casualidad, tiene un nombre similar a una charla que se da anteriormente, que es la irracional efectividad de la matemática de la computación. Y surge de un... No es un paper, es un artículo, ¿sí? Del 2009, de Normis Pereira y Heileby, que eran dos directores de investigaciones en Google, ¿sí? Y un data scientist de Google, en el que, hablando sobre el reconocimiento del lenguaje natural, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hacía Google en particular? ¿Qué es lo que hacía? Obviamente, haciendo o recolectando todas las páginas web, etcétera, sitios, documentos, empezaron a darse cuenta que tenían un corpus de texto natural disponible como ninguna otra, digamos, cuerpo de investigación de investigadores estuvo disponible jamás. Jamás hubo alguien que pudiera tener semejante cantidad de texto natural disponible para el análisis, como lo tuvo Google, como lo tuvo Yahoo. ¿Y qué es lo que dice, vamos a decir, Norby, ¿sí? Que fue el más conocido. Que este gran corpus o volumen de información disponible para analizar daba la posibilidad de llegar a resultados muy buenos sin necesidad de crear modelos muy complejos. Como que de alguna manera que la gran cantidad de datos disponibles que había habilitaba que los modelos para describir este corpus de datos fueran más sencillos. Y de acá empezó, de este paper empezó a salir toda una serie de, vamos a decir, papers adicionales, en que hay un dato muy famoso, quizás ustedes lo hayan leído, que dice más datos le ganan a mejores algoritmos. Quizás alguno lo haya, ¿sí? leído, conoce, o al menos esa frase. Es todo derivaciones y papers relacionados a este inicial, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice Norby con este paper, como tres ideas principales? Lo primero que arranca la corpusión dice fue lo de data. Fue lo de data nos está diciendo concentrémonos en los datos, ¿sí? Sigamos a los datos que tenemos. Que cuando tenemos una gran cantidad de información, la data misma es la que nos va a dar un montón de detalles de cómo se comporta. Entonces, no necesitamos un modelo súper complejo. La misma, estamos analizando la información que es la que nos dice cómo se va a comportar. Otra cosa que nos dice es, si tenemos que elegir entre modelos complejos que describan, ¿sí? O con los cuales querramos describir o predecir cosas versus tener mayor cantidad de datos para analizar y hacer predicciones, siempre vayamos, o de acuerdo a su conclusión, ¿sí? Vayamos por buscar mayor cantidad de datos para analizar, ¿sí? Entonces, lo que dice acá es, estaba hablando del lenguaje natural, para aquellos que esperan que una pequeña cantidad de reglas generales, ¿sí? puedan explicar el lenguaje. De alguna manera, lo que decía acá es, lamentablemente, nuestra experiencia no es así. Si una cantidad pequeña de reglas complejas, ¿sí? Usando pocos datos para generarla, nunca le va a ganar en capacidad predictiva a mayor cantidad de datos analizados. Y otra idea que nos dice es, si van a hacer este tipo de tarea, no usen datos etiquetados, usen aprendizaje no supervisado y datos no etiquetados y dejen que los algoritmos vayan descubriendo cuáles son las categorías, las regularidades, las reglas que hay dentro de los datos, ¿sí? Estas son las ideas que presenta él. Obviamente no quiere decir que esto siempre sea así, etc. Pero la verdad es que este paper o artículo tuvo mucha influencia, ¿sí? Y muchos siguieron esta idea. Y de hecho, digamos, más allá que esto, ni siquiera es un teorema, solamente una hipótesis, ¿sí? O una conjetura que presenta él, no más que eso, ¿sí? Mucha investigación y desarrollo mayoral siguió siempre esa dirección. Entre elegir algoritmos complejos o buscar más datos, bueno, busquemos más datos, ¿sí? Y modelemos sobre eso. ¿Sí? Estamos todos buenos. Bueno, perfecto. Entonces ahora, dicho esto, ¿sí? Yo soy Data Scientist, bueno, ya tengo los consejos de Norby, Pérez y Géleby respecto a cómo tengo que encarar, ¿sí? mi tarea de científico de datos. Entonces vamos a ver un poquitito cómo es el proceso, y esto ya es más, digamos, cotidiano. ¿Cómo trabaja un Data Scientist clásico? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es que trabaja? Trabaja normalmente, tiene su laptop, ¿sí? Que es un único nodo, no hay más que eso. Tiene su laptop, entonces le dice, bueno, mirá, necesitamos que armes un modelo que describa, no sé, por ejemplo, transacciones financieras o la conducta de un, no sé, usuario en nuestra web, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? Perfecto. Le dan un Data Scientist, se sienta en su laptop, abre RStudio, o la herramienta de preferencia que tenga, y empieza a trabajar. Entonces, acá hay algo importante, uno dice, bueno, acá estamos hablando de mayor crisis o de Big Data. Bueno, no todos los casos estamos frente a un problema de Big Data, es decir, no todos los casos yo tengo que crear mi clúster Spark, ponerle TensorFlow, ¿sí? Y ver cómo mis 200 megas de datos los procesó ahí. Porque no es necesario, entonces, porque la complejidad que tiene, ¿sí? Realizar ese tipo de análisis, en muchos casos no lo amerita, porque el problema, ¿sí? Por el tema de volumen, o velocidad de procesamiento, o lo que sea, no es necesario. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es simple, simple le pongo en tres comillas porque yo no estoy en condiciones de hacerlo, porque no soy Data Scientist, con lo cual si a mí me ponen de la mirada donde voy, pero para el que es un Data Scientist, este es un proceso al cual está acostumbrado y es más sencillo, ¿sí? Hay un montón de IDEs, ¿está bien? Yo siempre repito PR Studio, porque es la que veo, pero sé que hay más. Y un montón de frameworks, ¿sí? Para realizar esta tarea, ¿sí? En tu propia máquina. Y si uno hace algunas buenas prácticas, ¿cómo? Buen sampleo de datos, ¿sí? Datos de volumen reducido tengo, no tengo 5 teras, ¿sí? Tengo en qué orden, habría que verlo, un par de gigas, ¿sí? Depende de qué es lo que necesitas hacer, eso es algo que después hay que decidir cuándo amerita salir de mi laptop y empezar a buscar entornos distribuidos, ¿sí? Y una programación de procesamiento para lo eficiente perfectamente lo puedo llevar adelante en mi laptop, ¿está bien? Entonces, no necesariamente estoy delante de un problema de machine learning sobre Big Data. Ahora, ¿cuándo viene el procesamiento en un clúster? ¿Sí? ¿En qué momento yo empiezo a decir, bueno, a ver, estoy en el punto, estoy tardando mucho, esto es demasiado complejo, necesito crear un modelo y dejé mi laptop corriendo, me fui a dormir, me levanté, sigue andando, me fui a ir, no sé a dónde volví, sigue andando, ¿sí? Hay algo que quizás sea momento de reconsiderar. Entonces, podemos volver a la idea, bueno, follow the data, listo, tratemos de traer más datos, ¿sí? O sigamos la idea de usar más datos como input para generar mis modelos o mejores modelos, ¿sí? Entonces, entonces, empieza un problema, que bueno, a medida que yo empiezo a traer más datos, necesito, como mínimo, más memoria RAM, ¿sí? Para que cuando los modelos se van generando, dado que son iterativos, ¿sí? En memoria, esto es algo que, no recuerdo el nombre del Data Scientist de Globan, lo sabe mejor que yo, dado que son modelos iterativos, la cantidad de memoria que se necesita, ¿sí? Para generarlos, cada vez es mayor. Pero, ¿qué pasa? El escalamiento vertical tiene un límite, ¿sí? En cual, inclusive, si yo compro la máquina más cara o alquilo, la máquina más cara de Amazon a la instancia S2, más cara, creo que no sé, la verdad no lo recuerdo, creo que en el general 600 gigas, 500 gigas de memoria, no sé cuánto tienen, pero no creo que tenga más de eso. Con lo cual, en un momento ya, no puedo escalar más verticalmente, tengo que pensar en escalar horizontalmente. Y además, otras cosas, que algunos modelos, o algunos casos de uso, requieren entrenarse en forma constante. Yo no puedo tardar 26 horas en términos de entrenamiento, junté 26 horas de datos, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener, a los que ya tenía, tengo otras 26 horas. Si tengo que volver a entrenar, voy a tardar 30. Y así sucesivamente, en un momento, voy a tardar una semana, en mi laptop, en reentrenar mis modelos. Eso, en muchos casos, no es viable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una celidad estricta. Yo tengo todos los días que dejar el modelo reentrenado con los nuevos datos que se fueron generando. Punto. La empresa lo necesita. Google lo necesita. No sé, voy a nombrar otra empresa que no está conocida. Criteo que hace performance advertising lo necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, obviamente, hay una ventaja que es obvia, ¿sí? La lectura en un solo nodo, por ejemplo, de un tera, es evidentemente mucho mayor, ¿sí? Que la lectura en un solo nodo de 10 gigas, pero por 10 nodos, ¿está bien? Yo estoy leyendo en 10 nodos 100 gigas y estoy leyendo un tera, ¿está bien? Pero el tiempo de leer un tera en un nodo es muchísimo mayor. Con lo cual, acá hay un tema de, vamos a decir, imputado respecto a lectura y escritura que no tiene comparación. Entonces, quizás me estoy acercando en un momento en que digo, bueno, tengo que empezar a considerar que, ya está, el tema de mi laptop no camina más. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Cómo sería, ¿está bien? Sobre Amazon, cómo sería un un clúster, ¿sí? Un procesamiento distribuido. Acá no puse en particular ningún Hadoop, ni Spark, ¿sí? Pero tengo, por ejemplo, mi ATN S3 la llevo, ¿sí? A S2, ¿sí? Y acá tengo múltiples nodos, ¿sí? Que usarán algún framework en particular, no sé cuál, Spark, TensorFlow, regular la predicción distribuido, que me generen el modelo, ¿sí? Y después voy a tener una interfaz que va a ser la que va a ver las predicciones de este modelo, ¿está bien? Ahora, todo este flujo, así, si yo acá en vez de tener un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tuviera mi laptop en el medio, no sé si esto sería, ¿sí? Me conduciría a un esquema productivo para Machine Learning, ¿está bien? O algo que puedo utilizar a nivel empresarial. Lo puedo utilizar si en mi casa voy, veo cómo van las acciones, digo, mira, parece que vas a trabajar, pero no es una solución empresarial, dejar, ¿sí? O escalable, ¿sí? Seguir trabajando con mi laptop. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? De casos de uso o problemas que sí requieren pensar, ¿sí? En una solución de Machine Learning y seguridad. Ahí hay un ejemplo, yo que tengo más clave, más común, es lo que se llama Click-Through Rate. ¿Sí? ¿En qué se usa? Se usa mucho, en Online Advertising, Online Advertising cuando uno está navegando y te aparece el banner con la publicidad acá, y el banner con la publicidad acá y acá, ¿sí? Y lo que se llama Performance Advertising. Performance Advertising son aquellos proveedores de ads que lo que hacen es, cuando vos navegás una página, el aviso que vos ves, en realidad, se negoció entre múltiples proveedores de Performance Advertising a ver cuál pone el aviso, ¿sí? Por el cual pagaría más por ese espacio. Pero el que va a poner un aviso ahí que paga por ese espacio tiene que elegir el mejor aviso. ¿Y cuál es el mejor aviso? El mejor ad. El que tenga el mejor CTR. Porque yo lo que quiero es que cuando hago una impresión de un ad, una impresión es mostrar un ad en una página, yo quiero asegurarme que ese ad que voy a mostrar va a tener un CTR muy bueno, es decir, que haya muchas chances que la persona vaya y me lo cliquee. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la secuencia de esto? Obviamente, uno tiene, cuando vas a modelar, ¿sí? O cuando vas a hacer Machine Learning, por ejemplo, para CTR, vos tenés para cada página, etcétera, ¿sí? De un sitio, de múltiples sitios, tenés si el usuario clico en un ad o quiero una página o no clico, qué es lo que fue haciendo y todos los atributos del usuario, ¿está bien? Todos los que puedas colectar, a veces colectás la IP, el país, a veces tenés más datos, tenés el nombre, el DNI, el sexo, si se registró en alguna página. Bueno, y en definitiva que se reduce es un problema de clasificación binaria. Yo quiero saber si el usuario, yo quiero predecir si un usuario intentando una página y le voy a mostrar un ad, el ad ese, qué tan probable sea que lo cliquee o no, ¿está bien? Este problema, hay un par de cosas que ya se ven evidentemente. Primero, si quiero que sea efectivo, tengo que mantenerlo entrenado, yo no puedo entrenarlo una vez por semana, porque la actividad global de todos los usuarios en la web es muy alta, entonces el problema es que una semana mi modelo pierde efectividad porque hay un montón de eventos nuevos que están entrando. Segundo, el volumen que tengo de lo que se llama click stream o activen los usuarios es altísimo, ¿sí? No es un usuario, si uno piensa, si uno suma la página de Clarín más la página de esto, más la página de otro, etcétera, o por ejemplo, el grupo, vamos a decir, nombro Clarín por decir el nombre, en sus distintos sitios tiene una cantidad de eventos muy alta, entonces acá tenemos que estar pensando sí o sí en procesamiento distribuido, en Machine Learning sobre Big Data y ahí no traigan los matafuegos. Entonces, ¿sí? Acá son casos en los que uno ya tiene que empezar a pensar respecto a plataformas de Big Data. Y bueno, entonces, hablando de plataformas de Big Data, voy a nombrar brevemente a dos. Hadoop y Spark, que cumplen una serie de requisitos. Hadoop y Spark son los proyectos, principalmente Hadoop, el proyecto con más actividad en Apache Foundation, en términos de commits, pools, tickets, etcétera. Segundo, que de alguna manera es la plataforma, ¿sí? para procesamiento masivo y paralelo de facto en lo que es Open Source, ¿está bien? Inclusive, si alguno tuvo la oportunidad, quien, por ejemplo, compra una plataforma propietaria de Big Data, lo que le trae es la base de datos relacionados a la propietaria y abajo, en el rack, una serie de nodos de Hadoop. ¿sí? Es decir, hasta las marcas, vamos a decir, o hasta el software propietario utiliza Hadoop como parte de sus soluciones de Big Data. Y Spark, hoy por hoy, es el motor de procesamiento de Big Data también, de facto. ¿sí? Es un motor de procesamiento en memoria, ahora vamos a verlo brevemente. Entonces, Hadoop. Es un proyecto Open Source nació en el 2006 de lo... publican como Open Source los ingenieros de Yahoo. Hoy, los ingenieros de Yahoo están en Claudeira, que son las distribuciones de Hadoop, etcétera, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar simplemente. Nace en el 2006. Fíjense lo reciente que es esto. Es decir, si hablamos de base de datos relacionados estamos hablando de 40, 50 años de desarrollo. Hadoop tiene 12 con suerte y hoy por hoy agarren cualquiera de decir, lean artículos de LinkedIn, de Google, de Yahoo, pobre, mientras exista, de, no sé, de Microsoft, lo que sea, todos, todos tienen clústeres o múltiples clústeres de Hadoop para analítico, para almacenamiento de eventos, etcétera. es la plataforma de facto de por hoy en lo que se refiere a mi granja. Y Hadoop está basado en dos papers de Google anteriores del 2004, uno que se llama GFS, me voy a correr un poquitito porque está matando la luz, vamos a ver a otro lado, GFS que quiere decir Google File System, es un paper que escribió Google en su momento y otro paper que escribió Google que se llama MapReduce, que habla de un sistema de procesamiento distribuido. Entonces, los ingenieros de Yahoo leyeron esos dos papers y dijeron, mirá que buena idea, ¿por qué no tomamos estos papers y generamos un proyecto para los problemas que estamos teniendo nosotros de procesamiento masivo? Google nunca liberó como código abierto lo que generó en base a todos los papers, Yahoo sí lo hizo. ¿Y qué es Hadoop? Lo de Honey Glepper es un framework que permite procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos. En un formato de clúster. Y el core de Hadoop, Hadoop es un ecosistema, no sé si alguien trabajó con Hadoop o lo escuchó. Hadoop tiene un montón de componentes que se integran a esto, pero el core de Hadoop es HDSVS que es el sistema de archivos distribuidos de Hadoop y AMP que es un negociador de recursos para cuando se quiere procesar en forma distribuida y AMP se va a encargar de ver cuánto CPU te va a dar, cuánta memoria te va a dar y después ese de abajo MapReduce que hoy ya quedó más como legacy también que es el framework de procesamiento distribuido que traía inicialmente. Y acá tenemos Spark que es el otro que nace en el 2009 es independiente de Hadoop uno puede ejecutar Spark en un clúster Spark que no esté integrado a Hadoop pero por ahí Spark y Hadoop tienen integración completa ¿qué quiere decir? que es muy común encontrarse con clúster Hadoop que utilizan como motor de procesamiento Spark ya que dice Spark es una Unified Analytics Engine para procesamiento de grandes volúmenes ¿por qué dice que es una Unified Analytics Engine? porque tiene un core que es una API que te permite leer procesar archivos después tienes un motor SQL Spark en el cual uno puede escribir SQL y procesar datos usando SQL a través de Spark tiene un componente de streaming que te permite procesar datos en tiempo real a medida que llegan los va procesando con esta misma API tenés unas librerías de Machine Learning y tenés un GraphX que es un procesador de base de datos de grafos con lo cual uno ve que en el Spark es como todo el combo lo que le falta justamente es el sistema de storage o de almacenamiento que se lo da Hadoop vía HDFS por eso van de la mano normalmente y los dos son de Apache bueno ahora vamos a ver un poquitito las tres opciones si me acordé las tres opciones del framework de Machine Learning sobre algunas de estas plataformas entonces lo primero que tenemos una opción TensorFlow que también hablaba la gente de Globo ¿sí? TensorFlow Machine Learning y Deep Learning ¿sí? en particular entonces si uno hace la integración de TensorFlow sobre Hadoop ¿qué es lo que te permite? te permite tener tus archivos guardados tus archivos de datos guardados en HDFS que es un almacenamiento distribuido en múltiples nodos con lo cual podés tener grandes volúmenes de datos almacenados para procesar y procesar tus datos con un clúster ¿sí? de TensorFlow que trabajan como procesos en los mismos nodos ¿está bien? digamos que la integración acá solamente es TensorFlow By puede leer tus archivos de HDFS pero todo lo que es la negociación de recursos en memoria CPU se va a encargar TensorFlow es como una integración débil si quieren decirlo de alguna manera la configuración es sencilla hay que configurar TensorFlow en modo distribuido es como crear un clúster de TensorFlow los workers que corran en los mismos nodos que Hadoop los workers de TensorFlow que corran en los mismos nodos de Hadoop de manera que los datos estén perdón los procesos estén colocados en los mismos nodos y que TensorFlow tenga acceso a las variables de Hadoop hay una serie de variables que es la que le van a decir dónde están las cosas para acceder a datos etcétera y esto es simplemente tres líneas de código para que vean por ejemplo como en TensorFlow puedo leer archivos que están en Hadoop esto es una ruta de Hadoop esto es el name node que sería el nodo de almacenamiento principal el puerto y después la ruta bueno ya con eso le alcanza para ir y buscar los archivos y procesarlos otra opción ya más avanzada que es TensorFlow sobre Spark TensorFlow sobre Spark es un proyecto que desarrolló más allá de que se puede instalar manualmente Yahoo desarrolló en GitHub una serie de componentes es un proyecto para que sea sencillo correr TensorFlow sobre Spark y si corre sobre Spark también puedo correr obviamente sobre Hadoop la idea es que con pequeñas modificaciones código que yo tengo para TensorFlow en modo distribuido se pueda correr directamente en Spark entonces acá lo que hace un poquitito es ya necesito tener TensorFlow instalado en modo distribuido yo lo que le paso es a Spark lo que quiero ejecutar como Tent en TensorFlow y Spark se va a encargar de distribuirlo de procesarlo en forma paralela y devolverme el resultado que yo quiero ejecutando mi código de TensorFlow pero el que se va a encargar de toda esa administración va a ser Spark soporta CPU y GPU que esto es algo muy importante estamos hablando de grandes volúmenes y tienen la posibilidad de tener nodo GPU y no utilizar la GPU es como desperdiciar recursos y este lo soporta con mejoras muy grandes respecto a performance otra cosa que tiene muy buena que lo hemos intentado no lo logramos es portarlo a Amazon Elastic Map Reduce quizás alguien escuchó Amazon Elastic Map Reduce que son clúster Hadoop on demand en Amazon yo puedo agarrar y decir clúster Hadoop pongo cuantos nodos clic 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 y me creo un clúster Hadoop en cuestión de minutos bueno si yo automatizo una serie de instalaciones adicionales de paquetes etc puedo tener sobre Amazon Elastic Map Reduce que Hadoop todo esto ya preinstalado entonces crearme clústeres de TensorFlow sobre Amazon bajo demanda aunque la instalación de la configuración es mucho más fácil no es muy amigable ¿qué quiere decir? requiere cierto conocimiento requiere instalar paquetes adicionales etc pero el shock está disponible y está evolucionando y otra que tenemos también es Python Science Kit que los data scientists seguro lo conocen sobre Spark acá prácticamente no hay ninguna diferencia es instalar el Science Kit sobre todos los nodos de Spark y después uno lo utiliza como si fuera cualquier librería en ese sentido es muy transparente hay algunos paquetes adicionales que te mejoran la integración entre Science Kit y Spark y Databricks que quizás lo conozcan o no que es un proveedor de clúster Spark sobre Amazon lo que te crea son clústeres Spark on the fly también haces clic y clic y te crea un clúster con las características que vos necesites previo una integración bueno falta una más allá previo una integración que requiere cambios mínimos ¿sí? en el código original entonces yo creo mi clúster en Databricks ¿sí? le pego mi código y salgo corriendo y acá tenemos por ejemplo la diferencia de performance entre un nodo sí solo ¿sí? después tenemos un nodo de 4 cores y después por ejemplo los tiempos que tardan 4 nodos con total de 16 cores te vas de 350 segundos a 30 segundos ¿sí? solamente con 3 nodos adicionales bueno vamos a ver por los casos de uso 3 rápidamente CTR que ya lo vimos ¿sí? historial de comportamiento volúmenes muy grandes elegir al hizo como asalto CTR ¿qué requiere esto? reintenar en forma continua por eso amerita pensar en Big Data Marketing predictivo encuestas de marketing igual preguntas y respuestas ¿cuál es el problema de este caso? tengo una alta dimensionalidad es decir yo para cada persona puedo tener cientos miles de preguntas depende de cómo esté armado con lo cual vamos a decir yo creo que nos llamaría una tabla muy ancha ¿sí? de posibilidades que siquiera no están estanalizadas ¿está bien? entonces acá uno puede decir bueno tenés tanta cantidad de respuestas ¿sí? o tanta cantidad de personas entrevistadas quizás no pero la dimensionalidad es tan alta que quizás me conviene particionar estos datasets y procesarlos en forma distribuida y otro procesamiento de imágenes que estamos laburando que es automatización de volcados de información de facturas la idea es alguien escanea una factura y yo puedo extraer toda la información fecha cuid hora monto ítems de la factura etcétera pero ¿cuál es el problema? que yo tengo una disparidad muy grande de formatos ¿sí? y soportes me puede coto me da un tiquete así y mi dentista me da una factura hecha a mano que quizás esas sean las más complejas pero hay múltiples formatos y soportes ¿sí? ¿cuál es el problema de esta? que es una tarea muy intensiva de CPU ¿sí? y muy intensiva en principalmente lectura de imágenes ¿sí? desde disco bueno no sé cómo estoy de tiempo no voy a ganar tampoco a ver si a mí me hace una serie perfecto entonces ah bueno mira junto casi redondido siempre me gusta dejar esto ¿sí? ¿cómo se instala TensorFlow? ¿está bien? este es el paper o el artículo ¿sí? la irracional efectividad de los datos ¿está bien? está bueno leerlo es un libro artículo no es técnico ni matemático sino es más bien conceptual ¿está bien? y después otros ejemplos de ¿sí? Science Kids sobre Spark y TensorFlow sobre Spark y cuatro libros ¿sí? de los cuales cinco libros de los cuales yo solamente he leído tres que es Hadoop que es como la Biblia ese que está ahí Hadoop de Tom White es la Biblia está todo lo que está de Hadoop está ahí otro libro excelente es arquitectura de aplicaciones en Hadoop en los cuales hay muchos casos uno de los casos es el ¿sí? CTR que vimos y después aprendiendo Spark Spark para Data Science ¿sí? y Data Analytics sobre Hadoop bueno les agradezco a todos por haber llegado hasta aquí y ahora preguntas o nada no me abuché pero si fuera necesario también ¿qué está diciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué? 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 ¿le ha entendido?